¿Qué es? ¿Una diosa romana o una diosa griega? ¿Puede ser romana? ¡Wow! ¿El amarillo? Sí, el amarillo. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Eh? Hola Carlito, ¿cómo estás tú? No, no. ¿La bata tiene aquí? ¿La bata tiene aquí como siempre? ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo se va a hacer? ¿Voy traigo a otro que la bata en los lugares? ¿Vale? ¿Al menos que todos te la van a dar aquí para todos? ¿No? ¿Por qué es el escenario? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? 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 Gracias. Gracias. Gracias.